La organización Red del Vino presentó el pasado viernes el libro Historia de Socios de la Red del Vino de Conchagua Trabajo realizado con el fin de preservar la identidad del trabajo de los pequeños productores y divinícolas de nuestra zona Esto gracias a las historias que los propios asociados de la Red del Vino narraron para dar forma y vida a este trabajo en el cual se evidencia la dura vida campesina que se esconde tras la producción de mostos y caldos de calidad mundial Para nosotros rescatar la cultura y resaltar lo que son los pequeños productores en el Valle de Conchagua es lo que estamos buscando como finalidad O sea, dentro de los principios que tenemos como Red del Vino es difundir y preservar lo que son las contubres y tradiciones de la gente del campo Y eso hoy día lo estamos rescatando y lo estamos posicionando en un libro que es parte de la historia y parte de lo que la gente puede saber a través de nuestros tours poder compartir todo ese tipo de actividad e historia que posee cada uno de los productores y esperamos que este libro realmente contribuya a la cultura campesina del Valle de Conchagua y posicione a los campesinos como parte de la historia y lo que puede transmitir Conchagua hacia los turistas pero también hacia la ciudadanía Bueno, este libro, a pesar de que podía ser mucho más extenso, bastante poquito pero tiene la esencia de lo que nosotros consideramos la historia del Valle de Conchagua en cuanto a lo que es el campesinado y su historia Los socios de Red del Vino son principalmente todos asignatarios de la reforma agraria y en un tiempo vimos que la cultura agrícola en el Valle de Conchagua se estaba perdiendo y se estaba dejando de lado Nosotros identificamos que nuestra gente tiene mucho que contar Con este esfuerzo, con el apoyo de FIA, hicimos una recopilación de historias una recopilación de vivencias, familiares, personales donde mostramos la cultura campesina de Conchagua Este trabajo fue posible gracias al financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria Entidad del Ministerio de Agricultura que fomenta iniciativas innovadoras como esta que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los agricultores del país Esta iniciativa es muy pertinente y lo que busca FIA es como valorar el patrimonio agroalimentario de este sector Al realizar este libro va a tener una pertinencia muy grande sobre todo en este sector que es muy turístico y además va a valorizar el campesino Por lo que nosotros financiamos, siempre estamos lanzando concursos tenemos concursos de instrumentos complementarios que ya son gira, consultoría y realización de eventos y el proyecto que ahora era, era con el gobierno regional que era para valorar las tradiciones culturales y agroalimentarias del sector Sí, bueno, el libro tiene una forma muy particular de estar escrito en la gelga que ocupa normalmente nuestros campesinos La historia es contada por ellos rescatada, cierto, a través de un sinfín de procesos que se logró para poder reducir todo su conocimiento de cada uno de los productores y llevarlo, cierto, a un libro que cuenta la historia desde que partió su infancia, su adolescencia, su vinculación con el campo la reforma agraria, la implementación de los viñedos y lo que hoy día también sumarse al tema vitivinícola y turístico acá en Colchagua Un trabajo de alta calidad que se suma a la gama de productos de difusión turística que la red del vino de Colchagua ha implementado en sus asociados Un texto que preservará perpetuamente el patrimonio de la familia campesina productora de mostos que por su calidad hoy son apetecidos a nivel mundial